Noticiero El Vigilante Comunicado de prensa, nuestro reportero nos da más información El presidente Alejandro Llamatey dice que este miércoles próximo en cadena nacional anunciará las medidas de desescalamiento Escuche usted Próximo miércoles de la semana entrante en cadena nacional anunciaremos las medidas de desescalamiento con el tema de la pandemia Esas medidas van a ser trascendentales para que volvamos a vivir otra vez casi con la normalidad de antes Y entonces hago de nuevo un llamado a aquellas personas que todavía no se han vacunado A que vayan a los puestos de vacunación, a los más de 750 puestos de vacunación que tenemos en el interior del país Hago un llamado a los alcaldes a que nos ayuden, que hagamos brigadas comunitarias y lleguemos hasta el último rincón de cada una de sus aldeas A poner la vacuna Vacunas tenemos, vacunadores tenemos, nos hace falta brazos Pero hoy sí vamos a decirle a la gente, la próxima semana, que ya principia a ser la responsabilidad de cada quien el uso de la mascarilla Que ya va a principiar a ser responsabilidad de cada quien el verse infectado o no verse infectado Porque tenemos vacunas y no tenemos por qué tener encerrada a la gente y enclaustrada a la gente que ya se vacunó por algunas personas que han decidido no vacunarse Así que el próximo miércoles Noticiero El Vigilante